Hola compañeros, el día de hoy vamos a platicar sobre algo de suma importancia que muchas veces no es considerado cuando estamos cultivando orquídeas, me refiero al ambiente en el cual vivimos y aquí estoy considerando temperaturas y humedad sobre todo, pero antes de iniciar les recuerdo y si no sabían pues ahora lo saben, el fin de semana que viene el club de orquídeas puebla va a tener su exposición y venta, en esta ocasión no simplemente vamos a tener orquídeas sino que también vamos a contar con suculentas, cactáceas y plantas carnívoras, además de insumos para cualquiera de las plantas que ya mencioné y hablando de la exposición les tengo una sorpresa así que sigan viendo hasta el final y entérense de qué es. Ahora sí comenzamos con el tema de esta semana que como ya dije es el ambiente en el cual nosotros vivimos y que muchas veces no tomamos en cuenta porque aunque tengamos invernadero y tratemos de controlar temperatura, humedad, luz, etcétera siempre hay algo que va a estar fuera de nuestras manos y hay algo que también me gustaría mencionar que no se escucha a menudo pero es el hecho de que no podemos cultivar absolutamente todos los tipos de orquídeas. Para empezar son demasiadas y así como son demasiadas en número sus necesidades son igual de diversas y es por esto que el ambiente en el cual nosotros estamos puede limitarnos o ayudarnos depende de las condiciones. Por ejemplo si vivimos en un lugar donde las temperaturas a lo largo del año son digamos frescas prácticamente nunca hay temperaturas de más allá de 25 grados centígrados no podríamos cultivar tan bien especies o híbridos de mucho calor como son algunas catleya, falenopsis, vanda, bulbofilum, etcétera. O por lo contrario si vivimos en zonas con temperaturas muy altas de hasta no sé 40-45 grados centígrados no podríamos cultivar orquídeas provenientes de climas mucho más fríos. Este tema lo consideré para esta semana porque en el vídeo de la semana pasada una persona me comentó que estaba de acuerdo conmigo cuando dije que la catleya es sumamente sencilla de cultivar pero para ella las otras dos opciones que di no eran tan buenas. Me decía que para ella las patoglotis y los pafiopedilum habían sido sumamente sencillos y le contesté lo que les estoy diciendo justo ahorita que todo depende del ambiente en el cual nosotros estamos. Continuando con patoglotis por ejemplo a mí siempre se me han muerto y se supone que son muy muy sencillas de cultivar pero simplemente las condiciones que tengo aquí en la ciudad de Puebla no son las óptimas. Claro conozco gente que cultiva este género pero pues yo no puedo, no he podido. Otra razón por la cual es de importancia considerar las condiciones que tenemos es el cultivo en general de cualquier orquídea. Por ejemplo, si vivimos en zonas cálidas y húmedas es probable que tengamos que regar más seguido a lo largo de la semana, incluso diario tal vez, porque las altas temperaturas hacen que el agua se evapore rápidamente. Por lo contrario, si vivimos en unas zonas templadas o frías tendríamos que en teoría regar con menor frecuencia porque las temperaturas no ayudan a que el agua se evapore rápidamente. Yo por ejemplo aquí en la ciudad de Puebla que durante el verano tenemos temperaturas relativamente altas pero la humedad es muy muy baja estamos hablando de un 20-30% cuando mucho si hay veces que tengo que regar todos los días, aun cuando tengo un invernadero. En conclusión, una de las claves para cultivar exitosamente orquídeas es saber con qué es lo que contamos y qué podemos cultivar en estas condiciones. Y esto no necesariamente nos limita tanto como podrían creer porque una vez más las orquídeas son una familia tan tan variada que seguro que vamos a encontrar algo que se adapte a nuestras condiciones. Y ahora sí, como les había dicho, la sorpresa que les tengo. Como ya les dije al inicio del video, el fin de semana que viene es la exposición y venta del Club de Orquídeas Puebla en la que, por cierto, voy a ser uno de los vendedores. A todos los que lleguen y me digan oye, tú no eres el de canal de Orquiñoños o algo relacionado con YouTube les voy a ofrecer automáticamente un 10% de descuento en su compra total. Así que anímense a darse una vuelta, se los agradecería mucho. Esto sería todo por esta semana. No olviden, si les gustó, dar like, compartir, suscríbanse si quieren ver más contenido como este. Pueden dejar comentarios o sugerencias en la parte de abajo. Adiós.